Quizás una de las problemáticas de muchos de los chicos es saber administrar plata, ser responsable, muchas de las cosas que vamos a ver en este informe que nos cuentan también cuáles son sus experiencias, creo que todos hemos pasado por esto de vivir solo, así que tenemos un informe bastante completo en este sentido. Bueno, lo vemos. Lo vemos. Estamos acá con María. Tengo 18, soy de Olta y voy a ingresar en la carrera de Medicina. ¿Cuántos nos juegan para empezar desde hace cuánto vivís solo y en qué carrera estás? Este mes se cumplieron dos años y estoy estudiando Medicina. ¿De dónde sos? De San Luis.